y pues hoy tengo aquí en enige en mi cuartel general bajo mi cuartel general es una cutrada mi casa tengo a un gran amigo un hermano para mí nacho vidal que hemos estado trazando y tramando el ataque al tren del dinero sobre todo el dinero estamos preparando cosas cosas juntos y sobre todo un gran proyecto que va a lanzar en breve un gran 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 proyecto que va a poder impactar a cientos de miles de personas y como tenía aquí a nacho digo nacho me dejas que te haga unas preguntas fuera normal aunque bueno creo que fuera normal a nacho preguntas ya lo habrán hecho muchas no pero pero salir de a las preguntas porque veo a nacho últimamente muy divulgativo muy comunicativo lo veo también en una en una faceta muy de 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 influencia pero no de estar de los youtubers ni de los instagramers sino de una influencia muy positiva de crear impacto positivo el documental de su hija de toda la influencia que está teniendo en cuanto al sexo en cuanto a uno en mejores hábitos y una de las primeras preguntas que me vienen a la mente es nacho cuál es cuál dirías que es tu filosofía de mi filosofía de vida es conseguir levantarme por la mañana diciendo que quiero hacer hoy no que tengo que hacer hoy hay gente que yo lo veo que tú te pones tus carteles y te pones no todo lo que quieres hacerlo pues que hacer esto que hacer esto que hacer esto y vas tachando no y es como tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo y yo no yo soy diferente de la gran diversidad del ser humano yo soy diferente yo yo no tengo un plan de vida yo solamente tengo un día a día en el que me levanto por la mañana y digo que me apetece hacerlo y yo creo que eso es mi leitmotiv es lo que me lo que me ha movido siempre y sin buscar el dinero me ha hecho ganarme bien la vida lo suficiente como para poder hoy por hoy levantar por la mañana y decir qué quiero hacer hoy quiero montar en moto me quiero dar una vuelta quiero llamar a mis hijos me los quiero llevar al cine o quiero montar a caballo o simplemente me quiero quedar en la cama viendo 40 series seguidas yo creo que lo que a mí me motiva cada mañana es esa frase que quiero hacer muchas gracias y qué es lo que que haces por las mañanas cuando te levantas cuáles dirías que son tus hábitos o si tienes alguna rutina o o algo que sea como para ti o algún ritual pues mira yo lo primero que hago por la mañana es me levanto muy tranquilo levanto muy tranquilo y me pongo una canción y la escucho entera y es una canción algunos pareciera una bobada a otros la conocerán y es una canción que que dice ábrete corazón no sé si la escucha alguna vez de quién es eso es un poco chamánico si ábrete corazón la compartiremos aquí en la sí entonces me quedo en la cama tengo la gran suerte de tener una vista muy bonita en casa en la que veo el monte y veo mi pueblecito en guerra que es donde donde vivo actualmente al fondo y intento durante los tres minutos que dura esa canción sentirla respirarla y despacito empezar el día y después de después de esa canción me pongo una una charla que es que también te la voy a pasar para que si la gente la pueda escuchar es una conversación del alma con el ser es una conversación de tu alma contigo con tu ser no es para que es para que entiendas que eres para que entiendas lo que haces para que estás haciendo ahí esa mañana que estás levantando porque te estás levantando quien eres y que nunca estás solo que siempre estás contigo no que la soledad no que te existe que nada 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 te puede afectar solamente tú tienes la capacidad de que esas cosas te afecten entonces es una charla que dura unos seis minutos y entre los tres minutos de la canción en los seis minutos de la charla son unos diez minutos que yo estoy en la cama incorporado incorporado sentado y sintiendo mi respiración vienen a ser unos diez minutos con los que yo ya empiezo el día así empiezo el día cada día y por la noche antes de dormir tengo ganas de escuchar esa charla hago exactamente lo mismo si tengo ganas de escuchar esta charla pero cuando me la pases la escucharé y la compartiremos aquí nacho ahora mismo que te encuentras cuáles son tus próximos pasos pues me encuentro reinventándome porque yo hace un año que me retiré de la actuación y de la producción ni de la dirección audiovisual pornográfica por llamar de alguna manera ha sido este año el 2019 el que yo creo que ha sido el mejor de los años tengo tres hijos no pues el año tal nació mi hijo fue mi mejor año no mi mejor año ha sido el año en el que decidí retirarme de la industria para realmente poder crecer mucho más estaba como estaba como estancado en el personaje y la persona que es una es una bellísima persona y una gran persona detrás de ese personaje por fin puede puede empezar a florecer y a crecer hacia otros hacia otros lados que para mí él el ser un bafle ser un speaker a nivel internacional me parece que tiene mucho mucho power y mucho poder no poder llegar si siento que digo una cosa y al día siguiente veo que están redes algo que yo he dicho y que no ha hecho vida ha dicho tal cosa entonces me doy cuenta que no ha hecho vida soy yo y que eso que yo dije hace dos días ha tenido una repercusión que salen los medios de comunicación no sale un periódico o en digital y ahí te empiezas a dar cuenta de que tienes mucho poder el personaje tiene mucho poder no entonces la persona se apodera del personaje y dice ok voy a utilizarte para ahora crear lo que yo quiero realmente crearlo porque todo el mundo puede hablar del sexo todo el mundo te puede dar su opinión de lo que es la sexualidad mucha gente que también nos va a funcionar todavía mejor la gente mucha gente te puede te puede te puede dar clases como ser un súper amante o de cómo hacerle el amor a una mujer pero realmente tú eres el único que sabes el poder que tienes y cómo puedes agradar a una mujer simplemente tienes que dar un paso hacia atrás mirar lo que tienes delante y darte cuenta que lo que tienes delante es realmente lo que tú quieres tener delante no lo que te han hecho creer que necesitas a ver esta persona que tengo delante realmente es la persona que yo quiero tener delante o simplemente es una imagen creada por todo lo que me rodea algo superficial si por la belleza por el dinero por él por pero al final lo que queda es ese tirar ese paso hacia atrás y el poder respirando y desde desde la calma darte cuenta de que esa persona cuando tú la miras tienes una conexión que no importa lo que digas pero para eso necesitas autoconsciencia verdad si no importa lo que exacto no importa lo que digas no importa como respires no importa como vistas no importa como buenas porque existe esa conexión entonces lo que la la gente se olvida tienen parejas durante muchos años de su vida con las que ni siquiera tienen relaciones sexuales más de una vez al mes con las que discuten continuamente y siguen ahí con esa pareja no con esa persona no te das cuenta de que no es no es entonces hay que cambiar hay que cambiar hay que moverse que moverse nada es para siempre nada nada es para siempre y nada es el final todo es el principio de algo más entonces yo yo vivo todos los días pensando en inglés no what's next no que es que va a ser lo próximo que va a ser lo siguiente que que este ser va a vivir entonces esto hoy estábamos hablando una comida de adicciones de gente que se adicta a las drogas y tal y cual y yo pienso sabes qué pasa que si tú entiendes que tú has venido aquí a vivir una experiencia que tu alma ha venido aquí a vivir una experiencia y tú entiendes de que tú eres ese alma aparte del ser pero que tú eres ese alma si tú reconoces de que tú has venido de que tu alma ha venido a vivir esta experiencia la vives la vives igual ha venido tu alma a vivir otra experiencia que es a ser adicta y a desengancharse y a ayudar a los demás después que esa es otra experiencia entonces tienes que entender qué haces aquí y para entender hay que mirar dentro y no trabajamos en eso muy adentro y por eso es muy importante cada mañana cuando te levantas en vez de levantarte lo primero que haces es coger el teléfono que es lo que hacemos todos y antes de meternos en la cama cogemos el teléfono error pero nada es un error nada es un error pasa porque tiene que todo es perfecto todo es perfecto para que tú te des cuenta si te das cuenta cuando una persona se está haciendo una raya de cocaína no está cometiendo un error está trabajando para llegar a entender que eso no le beneficia en realidad lo que está haciendo es haciéndose una raya de cocaína no tiene una etiqueta bueno o malo lo está haciendo lo está haciendo y qué va a pasar con eso pues una de dos pues que se va a hacer otra se va a hacer otra se va a hacer otra o llegar a un momento en su vida que diga esto no me funciona tengo que cambiar entonces de ahí que nada de lo que hacemos y lo que hagamos en nuestra vida física es un error todo es perfecto porque al final vamos a darnos cuenta de que si no hubiéramos hecho esto no estaríamos aquí sentados tú y yo hablando y nacho y eso es lo que quiero hacer actuar de manera consciente para que gente que sí que me escucha no yo no digo que vaya a ser ahora un presidente del gobierno que todo el mundo tiene que escuchar lo que yo digo además que tampoco los escuchan pero sí sí lo que yo digo puede no ayudar porque la palabra ayudar me parece muy egocéntrica puede llegar a alguien y eso le puede acompañar para entender muchas cosas de la vida a mí me llena me llena porque eso es lo que yo me levanto por la mañana cada mañana cuando me levanto qué quiero hacer hoy no y lo que yo quiero hacer es eso ahí a acompañar utilizar ese bafle que es ese personaje nacho vidal para poder expandirme y a la vez que te harán ir a otros y expandirme y a la vez crear esas alas todavía muchos mucho más grandes no para seguir volando no está en esta vida tan de una forma u otra madre impactar positivamente a todas las personas que puedas llegar a tocar si tocas a muchas sí y ya has tocado a muchas todavía recuerdo la entrevista que hicimos en 2017 no dejó de recibir que por cierto la compartiré aquí también en las notas de este vídeo va a cerca de las 90 a 100 mil visitas y no dejo de recibir comentarios de gente que te da las gracias porque le has ayudado en su vida sexual en su vida personal en su vida profesional es que todo está todo está interconectado porque claro cuando yo me veo mucho mucho en las redes sociales no pues muchas chicas que me hablan yo creo que el 99% son chicas y el 1% son chicos que me hablan me odian y me tienen envidia me tienen celos o de repente te dicen que viejo estás que barriga tienes que se te saca yendo el pelo que todo este tipo de movidas no que la gente dice para sentirse quizás mejor ellos no porque están vacíos sí pero entonces te das cuenta de que mandas un mensaje que sale de aquí del corazón y las contestaciones de muchas es enseñarnos tu polla o sabes o hablamos de tetas y culo también no me interesa saber qué hay más allá de todo esto yo sólo quiero saber cómo comer un coño no entonces te das cuenta de que esas son las personas que hay que que hay que educar que esas son porque ya las otras están educadas ya las otras que me escuchan y y mandan un corazoncito como gracias no te esté escuchado te ha sentido no a las que yo quiero llegar a yo no educar pero sí que se eduquen es a ese tipo de personas que lo único que tienen en la cabeza es enseñarnos las tetas o háblanos de pollas o como me fue yo a estado piense con cuántas estás follado o se me entiendes esta es la gente que se tiene que educar porque estas son las personas que sin darte cuenta sin darse cuenta destruyen la bondad destruyen el amor destruyen la empatía destruyen la familia destruyen la amistad destruyen las relaciones destruyen el maravilloso sexo que podemos tener entre seres humanos no siempre con con una apetencia sexual mutua no de youtube me gusta yo te gusto vamos a vamos a interactuar no entonces nacho viral o ignacio jordán no solamente te va a hablar de tetas de culos y de y de como obviamente te puedo hablar de sexualidad o sea llevo 25 años trabajando en la industria del porno y he tenido relaciones sexuales desde que tengo que uso de razón y asesorando de una forma vuelve puede que puedo contar muchísimas cosas que yo he hecho y que me han funcionado claro pero pero para llegar a eso tiene que haber un ser si tú no eres ese ser tú no vas a poder complacer a todas esas personas que tú quieres complacer porque tú estás vacío estás vacío entonces si tú no te llenas como ser cómo vas a poder enamorar a otro ser si tú eres vacío pero si tú eres una persona que lo único que dices a la tía que por la tienes que buena estás en qué momento tú crees que puedes hacer que un ser maravilloso se acerque a ti tú piensa que de una forma vota lo estás haciendo porque lo que estás haciendo es liderando con el ejemplo lo que acabas de hacer ahora mismo sin un hecho cuál dirías que es cuál sería tu tip de sexualidad número uno que compartirías con todos nosotros emitir de sexualidad o algo que sí o sí deberíamos saber y hacer o practicar bueno hay una tontería físicamente del físico de las mujeres hay una tontería que los hombres pasan casi casi todos los hombres pasamos por alto y es la el gran placer que sienten las mujeres cuando les chupamos los pechos pasamos por alto de los pechos no hagan tetas grandes y las tocamos como carne no pero tienen una sensibilidad en los pezones las mujeres que cuando la descubres tú puedes estar yo lo he conseguido estar chupando el pezón de una mujer durante mucho tiempo y la mujer tener un orgasmo sin haberla tocado sin haberla penetrado sin haberla mente de un dedo sin haberla hecho una una masturbación en el escritor y solamente con los senos así que los senos son un punto de erógeno de las mujeres brutales es una tontería pero es verdad anotado pero es que los tíos no nos damos cuenta de que tienen pechos y esos pechos tienen una sensibilidad impresionante o sea probarlo probarlo simplemente una tontería no pero con muy pensamos que coger un clítoris y y y y y citarlo es hacer esto no pensamos que es un joystick de un ordenador no y es súper sensible es algo es algo muy sensible tú que prácticamente no tienes ni que rozarlo no tú puedes solamente eso ellos ellas lo sienten y en el bien el seno pasa igual es como si fuera una pronunciación del crítoris tú puedes echar frío puedes echar calor pues y pueden llegar a un orgasmo simplemente por el por el por el seno no son tonterías son tonterías que yo que yo he aprendido y que ellas me han enseñado y que y que funciona porque a mí me han enseñado dónde estaba el clítoris una mujer una novia mía cuando yo tenía 13 años me decía chúpame aquí yo no sabía lo que era el clítoris entonces a mí todo lo que ellos siempre han enseñado a las mujeres yo no he nacido siendo sabiendo todo esto no entonces yo creo que tenemos que darnos cuenta que el cuerpo de una mujer es un santuario y el cuerpo de un hombre es un santuario y como tal tenemos que tratarlo y cuidarlo en todos los sentidos dieta en alcohol drogas en sexo en golpes en y sobre todo a nivel verbal no en el verbal o sea en todo lo que tú digas es se convierten en esos son puñetazos entonces hay que tener mucho cuidado cuando cuando hablas con las personas ya no con las mujeres con las personas palabras básicas como necesito no es como una palabra maldita una palabra de necesito tú no necesitas nada más que respirar es lo único que necesitas o sea tú puedes estar sin comer 100 días puedes estar sin beber cuatro días puedes estar sin dormir cuatro días pero que es lo único que no puedes dejar de hacer ni 20 segundos es respirar por lo tanto que necesitas y lo único que necesito es respirar entonces partiendo de la base de que palabras como esa tenemos que eliminarlas de nuestro vocabulario como la palabra necesito es quiero o no quiero sabes o sea no te necesito no no te necesito te quiero porque yo ya estoy lleno y no necesito nada te quiero te quiero quiero compartir contigo sabes pero son todo ese tipo de cosas que yo me doy cuenta que el personaje y la persona nacho vidal ignacio están muy conectados en todos los niveles no me gusta hablar de espiritualidad porque tienen demasiados dogmas para mi gusto la espiritualidad pero sí que está muy conectado el personaje con la persona porque al haber tenido relaciones sexuales el sexo tiene mucho que ver con el ser no porque estás compartiendo algo muy muy fuerte con otros seres y yo lo he compartido con miles de ellos y eso yo creo que es una experiencia que puede proyectar y que puedes y puede enseñar cosas que gente desconoce y de una forma bota te da una sabiduría que no muy pocas personas llegan yo espero a los 50 años que es la edad chamánica tengo 46 nacho qué le dirías a cualquier persona que está viendo este vídeo qué le diría sobre qué tema sobre cualquier tema que con que acabarías yo acabaría diciendo qué es que es una frase muy hecha muy absurda pero es verdad no digas nunca voy a hacer hazlo sin decirlo no no dejes que pierda que pierda la fuerza lo que tú quieres hacer diciéndolo porque se pierde la fuerza se va entonces no digas voy a ir a tal sitio voy a hacer tal cosa y lo cuentes a todo el mundo no lo digas hazlo y una vez que yo la hayas hecho lo cuentas pues he estado ahí y he hecho tal cosa no es cuando tengas la determinación de que quieres hacer algo no digas que lo vas a hacer hazlo porque el mañana no existe es aquí y es ahora algo gracias macho padre amor